La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Guillabamba en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio, Satipo, Radio Estación Solar, Abancay Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Los Ángeles en Chota, Apomaquistéreo, Aimetagua a través de los podcasts en todo el Perú Y nuestra página web Rosa María, muy buenos días Muy buenos días ¿Dónde en el mundo está Edwin Donaire? Es lo que se pregunta Todo el mundo se pregunta ¿Dónde está? Desde lunes parece que ya no he salido Más cantado pues, o sea, esto es crónica de una fuga cantada Es evidente que el señor Donaire pues, avisado, advertido y requeteadvertido ¿No es cierto? Se fugó ¿Quién le dio tiempo para fugarse? Obviamente el Congreso de la República Que para lo que es robo no tiene ningún problema ¿No es cierto? En encubrir Porque lo que había es un encubrimiento Déjense de cosas Hace siete meses que el señor ha sido sentenciado Y luego de haber sido sentenciado Se le ha protegido en el Congreso Muchos meses Su caso iba de comisión en comisión De comisión en comisión Y que sí y que no Lo único que ha sido rápido es que Bueno, el martes se conoció la sentencia temprano Y el lunes en la tarde, ¿no? Y bueno, el jueves le levantaron la moneda ¿No? Pero digamos, darle tres días de ventaja A alguien que se va a fugar Es bastante ventaja, ¿no? Yo me atrevería a decir que No sé por qué no lo van a encontrar Miren la cara de todo Como hay muchos no habidos, ¿ah? O sea, famosos y no famosos Hay muchos no habidos ¿Dónde está Félix Moreno, por ejemplo? Y el problema con ese tipo de personajes públicos Es que, claro, la policía no puede estar buscando los puestos todos los días, ¿no? Entonces, a veces sí tienen, ¿no es cierto?, un dato En fin, pueden mejorar Pero no puedes determinar, ¿no es cierto?, una fuerza exclusiva Para perseguir a prófugos de la justicia Porque la policía tiene sus limitaciones, pues, logísticas, de personal, etc. Pero así estamos, pues ¡Ay, mi Perú! ¡Qué mañana! ¿Tú crees que haya salido del país? ¡No! No, no Es muy caro fugarse O sea, ayer lo comentábamos con Juan Carlos Tafur Y menos en un país que no es el tuyo No, tienes que haber armado en estos meses una red ¿Ya? Y puede estar en Ayacucho En cualquier lugar donde él haya tenido contacto Sirvió en Arequipa Haciendo por todo el país Tiene que encontrar una base de apoyo y quedarse ahí, ¿no? Es militar, sabe cómo Sí, sabe perfectamente cómo hacerlo Y tienes que hacerlo, digamos, con tanta anticipación Tienes que hacerlo de una manera en la cual, este Pueda lograr alcanzar la prescripción en 5, 6, 7 años Es lo que va a buscar Pero ya tiene una condena Increíble Condena ya confirmada por la Corte Suprema Pues no hay nada que hacer El general roba gasolina ¿Qué culpa tenemos todos los peruanos De tener en el ejército oficial de choros? Pues que vamos Y que los descubrieron Y además la historia es bastante triste Porque fueron descubiertos No era solamente Don Aire Era una bonita colección de oficiales Y fueron investigados dentro de su institución Y el general Vargas Vaca que los investigó Una vez que sacan del Ministerio de Defensa Alan García Al ministro Alan Wagner En ese entonces Inmediatamente hacen Hacen comandante general del ejército A Don Aire Y luego que lo hacen comandante general del ejército El señor Don Aire Hace todo lo posible Para que en los meses siguientes Se logre la baja de El general Vargas Vaca O sea, lo mandan Como dicen al huecero Y de ahí finalmente Lo trae Galima Y le piden su renuncia El que los había investigado A todos Entonces para el 2008 Ya el señor tenía resuelto el problema Pues El problema es que El caso no se cerró Y a pesar de que hostigaron A la fiscal El relato lo tiene muy claro Gustavo Orriti En una columna que ha publicado Que ha republicado Es una columna del 2016 El caso se reabrió El caso entró a juicio oral En el 2016 De ahí los agarraron a todos Claro, justicia que tarda No es justicia Pero vaya que Vaya que hubieron Y además lo curioso Es que a Don Aire Lo hizo comandante general Del ejército Alan García Sabiendo que robaba gasolina ¿Qué tal? Ladrón que roba Ladrón que roba ladrón Pero eso es Una cosa de locos ¿No? En fin Bueno, ayer ha habido Un interesante Hubiera sido ¿No? Un interesante debate En el Congreso Sobre un tema No resuelto en el Perú Que necesita De su particular atención Más adelante Vamos a estar con Romina Mela Y por eso Lo que les voy a contar Es bien importante En el marco De la investigación La vallato ¿Ya? Pero tienen que acompañarme Porque esto Va a demandar de ustedes Un poquito de atención Porque no es fácil De entender ¿Ok? Incluso cuando te lo enseñan En la universidad No es fácil de entender ¿Ok? Miren Nosotros tenemos Un librito Muy importante Que se llama Constitución Yo lo uso a veces ¿No es cierto? Yo sé que los aburro Pero es la forma Más fácil de entender Por eso lo cito Sería bueno Que todos tuvieran Una en casa ¿No? Ahora Si no se la quieren comprar Y tienen una computadora Facilísimo Ponen Constitución En Google Y está ahí Y miren Hay un artículo En la parte Del Poder Judicial ¿No es cierto? Que se llama El artículo Que fija Los derechos Y principios De la función jurisdiccional Es decir La justicia Se rige por algunos Principios ¿Ok? Y esos principios Son bien importantes Por ejemplo La presunción De inocencia ¿No es cierto? La independencia De la función jurisdiccional Etcétera Etcétera Ese artículo Dice lo siguiente Atención Artículo 139 De la Constitución Son principios Y derechos De la función jurisdiccional El inciso 22 Porque tiene 22 Incisos El último dice Vuelvo a hablar Son principios Y derechos De la función jurisdiccional El principio De que el régimen Penitenciario Tiene por objeto La reeducación Rehabilitación Y reincorporación Del penado A la sociedad Reitero El objeto Del régimen Penitenciario Es la reeducación Rehabilitación Y reincorporación Del penado A la sociedad Acá no dice Que el objeto Del régimen Penitenciario Es la venganza ¿No? Este Acá no dice Que es ojo por ojo Acá no dice Que es Reventarle La vida A la persona Por siempre No dice Nada de eso Acá dice Bien clarito El principio ¿No es cierto? De que el régimen Penitenciario Tiene por objeto La reeducación Rehabilitación Y reincorporación Del penado A la sociedad Es decir Ustedes dirán Eso es una ingenuidad Sí, pero es lo que dice La constitución Entonces las leyes Del Perú Se tienen que adecuar A eso A que las personas Cumplen su condena Y al cumplir su condena Se presume Que esa persona Ha sido reeducada Y tiene que ser Por tanto Rehabilitada Y reincorporada A la sociedad Pero eso no es todo Tenemos un librito También acá Que se llama Código penal Donde están Todas las penas Y donde también Hay unas reglas Generales al principio Y justamente Acá se habla De la rehabilitación Ah, ¿en qué cosa Es la rehabilitación? Muy bien Les voy a leer El artículo 6.9 Para los curiosos Los pueden ir apuntando Reitero Artículo 139 Inciso 22 De la constitución Artículo 6.9 Del código penal ¿Qué dice? A ver Rehabilitación automática El que ha cumplido La pena O medida de seguridad Que le fuera impuesta O que de otro modo Se ha extinguido Su responsabilidad Como por ejemplo Los indultados Queda rehabilitado Sin más trámite La rehabilitación Produce los efectos Siguientes Uno Restituye a la persona En los derechos Suspendidos O restringidos Por la sentencia No produce El efecto De reponerle Los cargos Comisiones O empleos Que se le privó Es decir Te restituyen Tus derechos Pero no te Restituyen En el trabajo Que tenías Y dos Y escuchen bien La cancelación De los antecedentes Penales Judiciales Y policiales Los certificados Correspondientes No deben No deben expresar La pena rehabilitada Ni la rehabilitación Es decir Cuando tú cumpliste Tu pena Ya no sale En tus antecedentes Penales Que pena Has cumplido Porque estás Porque estás Rehabilitado Y que más Dice Tratándose De pena De privativa De la libertad Impuesta Por la comisión De delito Doloso La cancelación De antecedentes Penales Será provisional Hasta por cinco años Vencido dicho plazo Y sin que media Reincidencia La cancelación Será definitiva Esta es una modificación Del año 2009 Que dijeron ya La cancelación Total no Este cinco años Que salgan Ya cinco años Muy bien El artículo 70 Dice Producida La rehabilitación Los registros O anotaciones De cualquier clase Relativos A la condena Impuesta No pueden ser Comunicados A ninguna entidad O persona O sea El principio Es este Si tú cumpliste Tu pena Quedas limpio Es como el bautizo Digamos Vuelves a nacer Yo ya cumplí Mi pena señor Yo para la sociedad Ya no cometí Ningún delito ¿Ok? Pero ¿Qué pasó? Comenzaron a cumplir Sus penas Los sentenciados Por terrorismo Y la gente Se comenzó a asustar Porque El delito De terrorismo En efecto Tiene una Connotación Ideológica La persona Que ha militado En una organización Terrorista Ha creído En determinadas Ideas políticas Aún cuando el Perú Siempre han sido Calificados como Delincuentes terroristas Y no como militantes De una organización Política Aún sabiendo eso A lo que voy Es que es difícil Que una persona Cambie sus ideas Se resocialice En el sentido De que ya no cree En lo que creía Hace 20 o 25 años Es difícil Entonces En ese contexto Comenzaron a debatirse Normas especiales Para modificar Lo que dice El código penal No se puede modificar Lo que dice La constitución Según una reforma De la constitución Pero si se puede Modificar lo que dice El código penal Porque el código penal Es una ley Y otra ley Modifica la ley Muy bien En el camino Se descubre En el año 2018 Que la congresista Marina Foronda Había contratado No ella Pero había solicitado La contratación Al congreso De una persona Que se llama Nancy Madrid Que había cumplido 18 años De condena Por terrorismo Ella perteneció A la MRTA Era una Persona vinculada A la logística A las cárceles Del pueblo Una persona Que evidentemente Entró muy joven Al MRTA Según el testimonio De la señora Marina Foronda Ella se la encontró Muchos años después Porque la conoció En la cárcel Marina Foronda Estuvo presa Por terrorismo En el año 1993 11 meses Se le condenó En una primera instancia A 20 años Y en una segunda instancia Fue absuelta De todos los cargos Porque se demostró Que lo que estaba haciendo Era participar En una protesta Por la contaminación Ambiental En Chimbote El padre Júper Lanciers Ella señala Y otras personas Contribuyeron A que se le absolviera Por completo Nunca militó En ningún partido político Hasta ya Este siglo Muy bien Pero conoció A Nancy Madrid Y le pidió trabajo Y le pidió trabajo Entonces conversó Con ella Y le pareció Que para ser Su secretaria Su asistente personal Reunía los requisitos Había estudiado Incluso había ganado Un concurso En poesía En fin Le pareció Con una persona Que estaba En condiciones De trabajar Pero Esta persona Apenas De su puesto Renunció Para no ser Re-victimizada Entonces La gran pregunta Acá es Las personas Que han cumplido Condena por terrorismo Nunca más Van a poder Trabajar Para el Estado Bueno La respuesta Ya la tuvo El Congreso El año pasado En 2018 Ya en junio Del 2018 El Congreso Aprobó una ley Que prohíbe Que personas Que han Tenido Sentencias Por terrorismo Narcotráfico Y delitos Contra el honor Sexual Sean contratados Por el Estado Peruano Pero para que Esto suceda Tiene que haber Un registro De sus antecedentes Porque si no Como sabes Entonces Hay ahora Un registro Y esto Ha sido Modificado La discusión Acá Creo que son dos ¿Qué pasa Con la Constitución? ¿Qué pasa Con el artículo 139 Inciso 22 Que dice Que el régimen Penitenciario Tiene por objeto La reeducación Rehabilitación Y reincorporación De toda persona A la sociedad ¿Qué pasa Con eso? Yo creo Que hay que Modificar La Constitución Y hay que Decir Que para Algunas Personas El Congreso La República Considera Que su Resocialización Y rehabilitación Es imposible Porque lo que Le está diciendo El Congreso A las personas Que han cometido Estos delitos Que han sido Condenados Y que han salido En libertad Es que Su rehabilitación Es imposible Que nunca Serán rehabilitados Y que por lo tanto No pueden ser Contratados En el Estado Peruano Hay gente Que dice Bueno Pero en el sector Privado Si Bueno Supongo Que no los Están condenando Al hambre Como Jan Baljan Que no podía Los miserables El hombre No podía Trabajar Estaba obligado A robar Entonces A lo que voy Es El derecho penal Superó A los miserables Hace 200 años Más o menos El objeto De que una persona Que ha cometido Un delito Se reincorpore A la sociedad Es que no siga Delinquiendo ¿Queremos que las personas Sigan delinquiendo? No Y acá viene La hipocresía Mayúscula Cuando se discutió Esta ley El año pasado En esta onda Del terruqueo Que había En el Congreso No sé Para Son como esos Juicios de pureza De sangre En la edad media Para demostrar Que eras Un verdadero Cristiano ¿No es cierto? Por los cuatro Costados Tenías que salir A quemar gente Bueno Más o menos Están así Entonces ¿Qué es lo que ha pasado En el Congreso? Cuando se dijo Bueno Estos delitos Sí Son horribles Los delitos Contra la libertad sexual ¿Y por qué no El homicidio? ¿Por qué no El asesinato? Ah no No lo incluyeron Ah no incluyeron El asesinato Terrorismo Narcotráfico Delitos contra Libertad sexual ¿Y saben qué cosas No incluyeron? Los delitos Contra la administración Pública Ni tampoco La Ode de activos Entonces Todo lo que Le roban al Estado Cumple su pena Y si pueden Volver a trabajar En el Estado O prescribe Aunque prescriba Igual Pero Y si pueden Volver a trabajar En el Estado Caso nada Claro Caso nada O sea ¿Qué nos preocupa más? O sea ¿Cuántos terroristas Libres Que quieran Trabajar en el Estado Hay? Pocos ¿no? ¿Y cuántos Exfuncionarios públicos Que quieren volver Al Estado Hay? Muchos más Entonces Si vamos A romper Un principio Constitucional Como el El de la rehabilitación Y vamos A destruir El principio Establecido En el Código Penal Entonces Hagámoslo bien Incluyamos A todititos Los condenados Por lavado de activos Y a todititos Los condenados Por delitos Contra la administración Pública Así nos regresarían Además Entienden Además Que la ley Es curiosa ¿no? La ley Se hace Con nombre propio La ley Que prohíbe A las personas Que han purgado Coordinados Por terrorismo Trabajar En la administración Pública Porque esa ley Exceptúa Los indultados El indultado En teoría Si ha cometido El delito Se le indulta Por otras razones Pero son condenados ¿De quiénes Estaban hablando? De Yehudy Simón Yehudy Simón No solamente Ha sido congresista Ha sido presidente Del consejo de ministros Y gobernador regional Ha tenido Los más altos Carlos De la administración Pública Después de haber Purgado nueve años De condena Por terrorismo Y él Alegó Siempre Yo le creo Además Que era inocente Pero supongamos Que se hubiera arrepentido Y él dijo Que estaba muy arrepentido De las cosas Que había dicho No de las que había hecho Por cierto Entonces ¿Ven la hipocresía Que hay detrás De todo esto? Acá Y ayer La han suspendido A la señora Foronda 120 días No ha cometido Ningún delito Algunos colegas Mías Consideran Que contratar A una persona Este Que prugó Condena por terrorismo Es Es una falta ética Yo no veo La falta ética De verdad O sea Jurídicamente Acá No hay ningún problema Y éticamente Dicen que lo ocultó Yo le pregunté eso anoche Porque estuve con él Usted lo ocultó Yo no lo oculté Al que él me lo preguntaba Se lo decía Todo mi bancada Lo sabía Legalmente No había Ninguna objeción Porque esa persona No tiene antecedentes penales De acuerdo al código penal Eso es lo que dice El código penal No, usted no se puede Contratar a un terrorista ¿Y por qué se puede Contratar a un ladrón? ¿Por qué se puede Contratar Contratar a un ladrón Que ha robado al Estado? ¿Por qué se puede Contratar a un asesino? ¿Ah? Porque hay algunos Que tienen muertitos En el Congreso también ¿Y por qué podemos Tener congresistas Que tienen antecedentes De juicios Y de condenas En agravio al Estado? Eso sí podemos Entonces hay que tener Un poco más De criterio En esto O sea Si vamos a violar La Constitución Violemosla pues Con conocimiento De causa ¿No? Todos juntos Y eso sí Me sacan a todos A todititos Los que tienen Procesos Contra Por delitos Contra la administración Pública Peculado Malversación Porque esos son Contra la administración Del Estado O sea Voy a contratar En el Estado Aquellos que han cometido Delitos Contra el Estado Increíble Pero en fin Como digo Explicar el derecho Todos los días Es una derrota Batalla Tras batalla No La gente lo entiende No creo ¿No? No, no Terruco Terruco Salparedón Estoy tratando De explicar Los principios Constitucionales Y penales Y qué sé yo Pero el problema Es ese O sea Hay una población Los que han purgado Condena Con el paso Del tiempo De los años Y de las décadas Irán muriendo Y al final No quedará ninguno Los que tienen Perpetua Perpetua Pero lo que tú No puedes hacer Es condenar A perpetua A los que no tenían Cadena perpetua Porque estás Diciéndoles Ustedes Este grupo humano Nunca Van a poder hacer Algo que sí podían Hacer antes de cometer Este delito Nunca Eso es perpetua Es una inhabilitación Perpetua La inhabilitación Más grave Que tiene la constitución Para un funcionario Público Es de 10 años A Fujimori Solo se le pudo poner Inhabilitación Por 10 años Nada más Es la más grave Que hay Y a los que han Cometido delitos Y han purgado Su pena Perpetua Inhabilitación Perpetua Eso no tiene Ningún sentido Y se aprobó El año pasado En el Congreso Con gran entusiasmo Con una prensa Creo yo Aterrorizada De decir Oigan Sentémonos dos minutos A conversar De este tema Porque si tú Explicas la norma Te dicen Ah tú eres Proterruca Y como la gente Le tiene miedo Al estigma Como digo Aparecen juicios De purosidad de sangre Yo vi dos entrevistas Ayer que yo estaba Con la boca abierta O sea No puedo creer Pues si las normas Dicen otra cosa Y las normas Están bien pensadas La constitución Del 93 Repite un principio De la constitución Del 79 Y la del 93 La hicieron los Fujimoristas O sea que no me digan A mí que es La constitución De a mi madre Guzmán Dice claramente Que reeducar Resocializar Llámenlo como quieran Rehabilitar Es el principio Y el fin Del régimen penitenciario Bueno Vamos a la pausa Y regresamos con más Y regresamos con Romina Mela Romina Mela Que ya está con nosotros Ella es periodista De IDL Reporteros Recién traída de Curitiba Y sí Ella tiene toda la información Ella lo tiene todo Bien Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más A través de la Sociedad Dominica De medios de comunicación Rosa María Palacios Bueno Antes de empezar Con nuestra invitada Dos cositas Que me decían acá Nadie ha ido a preguntarle A la señora Nancy Madrid Que piensa el MRTA Esta supuesta Feroz terrorista Que se metió al congreso Y vi una entrevista A noche en que decían No pues Pero Meterla al congreso El MRTA quería volar El congreso En el 96 En el 95 En realidad Sí Pero estamos en el 2018 La mujer cumplió 18 años de condena Y como digo Si estaba trabajando Con el padre Chiqui No creo pues Que tuviera Intenciones de volar nada Ni de tomar nada Salvo que pensemos Que las personas No cambian nunca Si creyéramos eso No hubiéramos votado Por Alan García Digo yo ¿No? Reitero Nada No hubiera sido Secretario de Palacio Después de haber estado preso Por el caso Mutual Perú Y podríamos Y siguen firmas Entonces hay que ser Un poco más coherentes No es que es un peligro ¿Qué peligro puede ser Una mujer Que por una prisión En Cajamarca Durante 18 años Que está completamente Desvinculada Porque además reitero Nadie le ha preguntado Nada a esta mujer Que salió corriendo Al Congreso Porque nadie quiere Ser perre-victimizado Marina Fernanda Me dijo A mí me están regresando Al año 93 Marco Miyashiro Parándose en el Congreso Con una sentencia Contraía en la mano Justamente lo que dice El Código Penal Que está prohibido Porque además Ella fue absuelta No le encontraron En la superior Ninguna responsabilidad Pero tuvo que purgar 12 meses de condena Como muchos peruanos Lamentablemente Y la juzgaron En un tribunal Sin rostro Etcétera Etcétera O sea Sin ninguna garantía De el debido proceso Entonces Y Un ex general de la policía Se para a gritarte Que tú eres una terrorista En el Congreso Hay que tener cuidado Con la barbaria O sea La histeria ¿No? Esto como decía Hace un ratito Esos juicios de pureza De sangre No contribuyen A nada bueno Ya hay que tener Mucha paciencia Con esto Entender el sistema Penitenciario ¿No es cierto? Pero en fin Todo el mundo me dice Que hay que leer Este Mucho porque Los corruptos Leen más Es verdad Está aquí Con nosotros Romina Mela Periodista De IDL Reporteros Ella ha estado En Curitiba Informando ahí En la puerta Sin parar Y Y era divertido Acá en Lima Y yo hice un programa ¿No es cierto? Solo siguiendo Los tweets De Romina Mela De Nacila Villasís De César Romero De Daniel Llobera Entonces entre los cuatro Iban componiendo Este mosaico De declaraciones Y coincidían Siempre coincidían O sea no había No había mucha Creo que tenían la misma fuente No sé por qué supongo Pero en fin Gracias Romina Por estar con nosotros Muchísimas gracias Por la invitación Y buenos días A todos los oyentes Bueno IDL Vamos a empezar por lo feo Porque siempre es bueno Empezar por lo feo Ustedes Como IDL Y Gustavo Ritti En particular Han sufrido Han sufrido Un ataque Durísimo Desde mucho Antes del suicidio De Alan García Por el mismo Alan García Desde muestran Los pueblos imbéciles Sin parar Y Gorriti Y Gorriti Y Zoro Gorriti Toledo La mafia judía La mafia judía Un montón de agravios Y luego De la muerte De Alan García En su velorio Gorriti asesino O sea El APRA Los señala a ustedes Como los responsables Del descubrimiento De esta información Que los perjudica Severamente Entonces Usted es la culpable Hemos recibido Como tú dices Muchísimos ataques En realidad Recientemente Y desde el año pasado Desde que publicamos Sobre la conferencia De Alan García Y sobre el pago De los 100 mil dólares Y que Odebrecht Pagó a través De la caja 2 Hemos recibido Muchísimos ataques Y antes Del fujimorismo Cuando revelamos Todo lo relacionado Con Keiko Fujimori Pero específicamente Sobre el APRA Hemos tenido Ataques De los mismos líderes Sapristas En redes sociales Una cantidad De troles Distintos tipos De amenazas Intentos de hacer Manifestaciones O plantones En la redacción Yo salía para acá Una mañanita Y bajé corriendo Porque había tanto policía Adelante Y dije ¿Qué pasó? Dieron No, no señora Estamos protegiendo Las instalaciones Sí, porque había información Que iban a ir a la redacción Pero no solo eso Sino a protestar Sino también A quemar la redacción En el sentido de que Nosotros y muchos En redes sociales Eran unos mensajes Realmente Que hablaban de Por ejemplo Había uno Un hashtag De muerte agorriti Por ejemplo O que éramos Los responsables Y también Haciéndole seguimientos De donde Donde estábamos O donde estaba Gustavo Todo en redes sociales ¿No? Y hablando de una cuestión De linchamiento Entonces por supuesto Que Ha habido una preocupación Ha habido una preocupación Y de hecho Y agradecemos muchísimo A la ciudadanía Y en general A todas las redes De apoyo de periodistas Y de periodismo Tanto a nivel En el Perú Como a nivel internacional Afuera ha habido mucho apoyo también Y lo agradecemos enormemente Y por supuesto Y eso tiene que ver Con el avance decisivo De las investigaciones Ahora ¿Esto ha perjudicado De alguna manera El trabajo de ustedes? ¿O? Yo conozco a Gustavo O sea Nosotros Le hemos tomado atención Obviamente A todos sus asuntos Pero nosotros Hemos continuado Con la investigación Porque Tenemos un compromiso Con eso Y con avanzar Avanzar Y seguir Revelando Y publicando Todo lo relacionado Con este caso Y creo que Lo que ha pasado Estas últimas semanas Primero con las revelaciones O las declaraciones De Jorge Barata Primero Vinculado Con los pagos De sobornos Y los pagos ilegales Vinculados con García Y luego La confirmación O la confesión De Atala De Miguel Atala Indicando que en realidad La plata Que le depositaron En la banca privada De Andorra Era plata Realmente para García Y que le entregó En cash El dinero A veces En palacio de gobierno A veces En su casa Lo que es increíble Es que la primera confesión Todavía hay apristas Que dicen que no Que eso no prueba nada ¿Quién más quieren? Quieren los números De los billetes Yo creo que Ha sido un avance Muy importante Porque no solamente Del lado de que Si en realidad Confiesa y acepta Que su papá Que su papá Que su papá Recibió Maletines Entonces efectivamente Hay que transportarla Y nada Y nada Exigía efectivo Veinte mil Treinta mil dólares Si los puede llevar En un paquete O sea Son paquetitos Eso es más caleta Que Atala Se los llevara Y Atala ha dicho Que va a presentar pruebas Entonces debe haber Registro de su ingreso A palacio De registro De su ingreso A por lo menos El instituto de gobierno La San Martín Tal vez ¿No es cierto? Y además ellos Tenían una relación O sea No es que eran personajes Que aparecieron de pronto Sino además Eran personajes Que tenían una relación De larga data Anterior Del primer gobierno Del primer gobierno Además Tanto García Luis Nava Y también Miguel Atala Aparecían en asociaciones En empresas O sea Es decir Tenían además Un vínculo societario De alguna manera ¿No? Entonces Creo que lo interesante Es como la declaración De Barata Específicamente Sobre Nava Sobre Atala Sobre García Coincide Con las declaraciones Que estas personas También Ganan ahora ¿No? Y la modalidad Es más o menos La misma ¿No? En el caso de Atala Atala cuenta Que él Coordinaba con García Para hacerle directamente Las entregas de dinero Que eran en cash Más o menos Entre 20 mil y 30 mil dólares Que los mismos montos Que Nava le exigía O coordinaba con Barata Para que le llevara en efectivo ¿No? Porque el mismo Barata Ha señalado que Le llegaba palacio de gobierno El dinero Ha solicitado Pero el hijo dice Que en maletines O sea que yo creo Que otras platas Entraron De distintas formas Ahora Lo que dijimos Desde el principio Ustedes también Es que Barata Todavía tenía mucho Que contar Y que lo peor Se lo guardó Para el final O sea Lo de Alan García Lo tuvieron muy cerrado Hasta que suéltan Lo de la conferencia Que ustedes encuentran Esta documentación Pero luego Ustedes sacan Ese domingo Lo de Chalán Sí Lo de Chalán Y lo de Bandido Que eran los codinomes De Luis Navaguibert Y del hijo Exactamente Y eso fue Una semana Antes de que Barata Hablara Unos ocho días Antes de que Barata Hablara Y cuatro días Antes de que Alan García Se suicidara Esto fue un domingo Ustedes tienen Un tino Para sacar las cosas Domingo O tres de la mañana Uno no puede dormir Por culpa del reportero Caracho Ya ¿Por qué no pones un día Para sacar las cosas? Ya los jueves Sale No, no, no Es así Cuando gorrita Y termina de corregir Ahí Pero A lo que voy es Que Este Es posible Ya con esa información Que Barata Digamos O la gente de Oroch La haya soltado Para Digamos Ir preparando a todos Para lo que Barata Iba a decir Porque lo que Barata Barata de hecho Es confirmar Estas informaciones Y lo que hay en los documentos Que quien Que seudónico Como corresponde ¿Podría revelar Una Discrepancia interna Entre personas De Oroch Que están soltando La documentación Y el propio Barata? No Porque en realidad La compañía La compañía Entrega la información En el contexto Del acuerdo De colaboración Que tienen Entonces La compañía además Está obligada Y además A colaborar Con la justicia Perón En este caso Con el equipo especial Y eso es lo que ha venido Haciendo incluso Antes de que se firmara Este acuerdo Y después de la firma Del acuerdo Han continuado Han continuado entregando La información Y este caso Específicamente También Pero el timing A lo que me refiero Es en los tiempos O sea Barata habla por primera vez Largo En 2017 En el contexto De la colaboración De todo su grupo empresarial Es verdad Pero habla de lo que sabe Había trabajado 15 años En el Perú O más Entonces habla de lo que sabe Y se acuerda De Humala Se acuerda Susana Villarán Pero no se acuerda de García Se acuerda de Cuba Y sus amigos Que ya tienen 30 meses presos Pero no se acuerda De Alan García Claro Además hay que entender En ese sentido Que lo que tú mencionas Que con García Tenía una relación especial Exacto Y lo que él ha contado En la última semana Es que tenía una relación De amistad con García Que tenían Se veían siempre Es más Incluso García Iba a cenar a su casa Tenía una relación Que no era como La relación que tenía Con los otros Políticos Políticos Y expresidentes Y además Él indica que Con los pagos Todo fluía Bastante bien Y con mucha eficiencia Porque esa es una palabra Que ha mencionado Varias veces En su declaración Que no ocurrió con Toledo Pese a que Se pagaron Unas coimas Altísimas Y que había una exigencia De Toledo Constante De que se le pague Pero las cosas No caminaban En la visión De Jorge Barata Pero cuando Cuando se hace la transición Y cuando entra García Y también se acuerdan El pago de sobornos Porque Además lo interesante es Que Nava Y García Le dicen a Barata Ambos de manera independiente Que sabían Que Odebrecht Había pagado Coimas Alejandro Toledo Por la interoceánica sur Y que lo sabían Por Joseph Maiman Que era el intermediario De las coimas Yo creo que Todo lo que dijo Barata Y ustedes mandaban Desde Brasil Eso fue lo más chocante Porque García Es una mafia Es decir Yo sé que estás Comiando a mi antecesor No te preocupes Tranquilo No va a pasar nada Vamos a llegar A un feliz entendimiento Es una cosa de locos Claro Barata dice Que se fue muy fastidiado Dice la reunión Se tuvo que retirar Porque claro De verdad Diarrea al hombre Ya saben que estoy Comiando al anterior Claro Hay dos posibilidades Una Que te investiguen Que te expulsen Y que no quieran Contratar contigo Porque se sabe Que hay un caso De corrupción Y lo segundo Y que es lo que ocurrió Es que Te piden sobornos Para poder continuar Con ese proyecto Y con otros Claro Que es lo que ha pasado Entonces creo que Eso ha sido además Uno de los aspectos Como tú dices Muy importante Es el interrogatorio Y lo que viene después Es un nivel de eficiencia Con las operaciones Con los proyectos Con los pagos Entonces Si alguien ha sacado El lápiz y papel A sumar Han sido ustedes O sea Hay varios reportajes De LL Diciendo Cuánto se invirtió En el Perú Cuántas empresas Eran las brasileras Siete Cuánto se les pagó En licitación O sea De entrada Ya sea por contratos O por concesiones Por contratos Son como cinco mil millones De dólares Por concesiones Como treinta mil Entonces Hay treinta y cinco Perdón De soles Treinta y cinco mil millones De soles En juego De las siete empresas No todas son de Oderech Por cierto Pero Oderech Tiene el cuarenta por ciento En algunos casos Sobre todo en García De obra pública De empresas brasileras No le pueden haber dado Pues a Alan García Un millón trescientos Y a Nava Este Cuatro Tres y medio En total Y eso es todo lo que hay En total para Nava Si incluimos lo de la banca Privada Andorra Porque salieron Con el sonodónimo Chalán Que era para él Son cuatro millones Claro pues Y luego son como Seis millones Me parece Siete Para Jorge Cuba Claro pues Entonces lo que barata Además cuenta Es que en determinado momento Quien le empieza a pedir dinero Es Jorge Cuba Y ya no Nava Entonces Lo que hay que saber es ¿Fue todo el monto De dinero Asignado Para Alan García O es que hay otro dinero Del que no Todavía no se ha revelado Más allá Es una cosa Que no tiene sentido A Cuba El viceministro de comunicaciones Le dan seis millones Y fracción De dólares Y a Cornejo Le dan dos televisores Y quince mil dólares Para su alquiler ¿Qué? O sea A Curio En el Cusco Le dan tres millones De dólares Y a Nava Le dan tres O un poquito más Cuatro O sea Acá falta plata Y lo que más Sospechoso de todo A Alejandro Toledo Que se estaba yendo Treinta y un millones Treinta y un millones Y a Alan Le dan con Atala Un millón trescientos O sea Alan era cualquier cosa Menos idiota Y además Si le estaba diciendo A Barta Yo sé cuánto le ha pagado A Toledo Entonces No iba a pedir menos ¿Dónde está esa plata? Es lo que todos Tenemos que empezar a buscar Claro Y lo que hay que determinar Es que si El Cuba Y bueno Toda la plata de Nava Que todos indican En realidad Según la situación Y la de Cuba Probablemente también Entonces ver Si es que Los otros dineros Que se les ha entregado Porque además Muchos no movieron la plata En todos estos años Ellos fueron los Los verdaderos beneficiarios Finales O fue otro Entonces Creo que ahora Es una gran oportunidad Para que En medio En el contexto Del estado De las investigaciones Actuales Muchos apristas Que ahora Están En prisión preventiva Empiecen a hablar Y habrá que ver Si es que Luis Nava Guibert También está dispuesto A colaborar Con las No, yo creo que Ha coordinado Con su hijo Diciéndole Y échame la culpa a mí Y yo me voy adentro Él ya Con lo de Mutual Peluso Se quedó callado Ahora, claro Hay una variable Que no había antes Alan García no está vivo Entonces ya no tienen Que proteger a nadie Pero Si es posible Que hayan tenido Instrucciones De que tienen que Proteger su patrimonio ¿Por qué sucede? Ya, tú entregas Pues lo que están En las cuentas Un par de inmuebles Y ya ahí está todo Pero no está todo O sea, sales Después de un tiempo Sale tu familia Que está afuera Y disfrutan De lo mal habido Porque ese es el tema Acá central Los bienes Y la extinción De dominio O sea, nadie En su sano juicio Va a creer Que por una obra Una Nada más que una Que fue la interoceánica Le van a pagar 31 millones de dólares A Alejandro Toledo Y por todas Las obras Que se hace Durante el gobierno De García Que la Ustedes han visto En sus cifras ¿No? O sea, la participación De Odorich En obra pública Se dispara En el Perú Y además Hay algo Que ocurre también Que es algo Que está asociado También No en todos los casos Pero en algunos Sí asociados A corrupción Que son los altísimos Sobrecostos En obras públicas ¿No? Por ejemplo El metro de Lima En el que hubo Sobornos Y en la interoceánica Son proyectos En los que han habido Altísimos sobrecostos Y hay algunos otros proyectos más Es cierto que hay sobrecostos Que están justificados En el que hacer del proyecto Pero hay otros sobrecostos Que están asociados Precisamente A la corrupción Y durante el gobierno De García Los proyectos Que ya estaban adjudicados Que ya se habían adjudicados En el gobierno de Toledo Se dispararon Y también se adjudicaron Otros contratos Muchos A Odebrecht Y también A otras constructoras brasileñas Del cártel La Vallato Investigaba en Brasil Asociada con empresas Del Club de la Construcción Entonces no puede ser Pues Que solamente Se haya encontrado Lo que Atala dice Que tiene Es ridículo Ahora Habrá que ver Porque Jorge Barata Se ha comprometido Vergonzoso Para Alan García Que solo le imputen Un millón trescientos De coimas Por Dios Ahora Lo que Barata Tiene que entregar Y que si hay una diferencia Entre O sea Él dio su primera declaración Como parte de la delación premiada En diciembre del año dos mil dieciséis A los procuradores brasileños Así es Y en ese momento Se levantó una data Del sector de operación estructural Así es Pero ahora estamos en El dos mil En mayo del dos mil diecinueve Entonces Lo que él ha dicho En el contexto De sus declaraciones Es que han levantado Más información del sistema Y que son cuatro mil folios Y que van a ser entregados Con Otros pagos De sobornos Es por eso que él ha contado En la declaración De que en realidad Fueron treinta y un millones Alejandro Toledo Claro Porque han encontrado Más información Vinculada Porque se creía que con Toledo Eran veintisiete Veintisiete Pero él dice que le hemos dado Cuatro millones en efectivo Y eso yo se lo creo Al señor Barata No tiene por qué En eso sí Lo que creo es que omite Porque de verdad O sea Pónganse a pensar No tiene sentido alguno Que por una obra Que es la interoceana Le pagan treinta y un millones De dólares a Toledo Y que de García Se encuentren Los cuatro de Nava ¿No es cierto? Que ojo A Nava se le paga Por la interoceánica Lo que dice El señor Barata Es que al principio De su colaboración Con ellos Que fue al principio El régimen Se le paga Tres millones de dólares En efectivo Para que facilite La interoceánica Sí, pero también Y lo que dice Barata En las declaraciones Es que en realidad Cuando se le Si bien es cierto Necesitaban Una cosa puntual Con la interoceánica Para que el proyecto Avanzara Ajá Es que esa La plata que se le estaba Empezando a pagar a Nava En realidad Era para facilitar Una serie de cosas Todo Todo la apertura Pero digamos Pero no era la plata El metro O sea Nestre dije A mí me pide Barata Que se pare 24 millones de dólares Barata dice Claro Pero de ahí 10 se fueron En impuestos Doleiros Costos financieros Armar las offshore O sea Todo eso costó 10 millones de dólares Poco excesivo Su costo financiero Pero digamos que es así Y decía 55% se van en coimas 45% en gastos Para la coima Puede ser Muy bien Pero igual son 14 millones de dólares Y tenemos En el tramo 1 Y en el tramo 2 Son 8 millones de dólares Para la banda El MTC Cuba y sus amigos 8 millones y fracción 1 millón 300 para Tala Ya suman 10 millones de dólares ¿Dónde están los otros 4? Porque los de nada Ya se los habían entregado ¿Dónde están? Se habían entregado antes Exacto ¿Dónde están? ¿A quién le dieron Los otros 4 millones de dólares? Y la pregunta Que se cae madura Es de los 8 que tenía Cuba En su haber En su haber ¿Cuál era su alita Y cuál era la alita? El jefe ¿Y quién era jefe? Ahora lo que he dicho ¿Correjo? ¿Alan García? Ahora lo que he dicho Jorge Barata En su declaración Es que además Del dinero Que fue entregado A través de En la banca Privada Andorra Para Cuba También se le pagó Se le pagó dinero en cash Claro Y que esos documentos Van a ser entregados Ahora hay que ver De lo que entrega Barata Esos pagos en cash ¿Cuál fue el monto total De esos pagos? Claro ¿Fue casi lo mismo Que recibió a través De la banca Privada Andorra O no? A los 14 por ese día Porque lo que ocurrió Con Nava Es que al inicio Se le hizo Como 3 millones De dólares En cash Y en determinado momento Barata le dice Necesitamos hacer esto A través de un offshore Por eso entra Tala Y por eso Claro Porque él Tenía la apariencia Como era un empresario Como tenía plata De que no levantara Las alertas A las sospechas Porque Nava Iba a ser un político Al que iban a chequear Y además tenía antecedentes En que ya había estado Así es Y por eso Ahora falta Falta El secretario del presidente O sea ¿Por qué tendría que tener offshore? Entonces Se busca Tala Para que lo pueda hacer Así es Vamos a la pausa Y regresamos Porque hay que hablar bastante Todavía de transportes Don Reina Y otras cosas más Y por supuesto La pregunta que siempre hacen ¿Por qué se habla de Alan García? Vamos a la pausa Y regresamos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación En Lima En Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Azucayali Radio Zapagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guanuco A través de Radio Guanuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apumacu Y Aemetagua A través de los podcast En todo el Perú Y la página web Rosa María Cuando empezamos a hacer esta entrevista Siempre Siempre Viene ¿Por qué no hablan de Toledo? ¿Por qué no hablan de Villarán? Ya sabemos que son trolls Y ya sabemos que son apristas Y ya sabemos que no solamente son apristas Sino son fujimoristas Es decir Personas que no quieren que se hable de determinado tema No es que les interese en realidad Toledo Y no es que les interese Villarán Que a nosotros sí nos interesa No es que les interese Humala No Lo que les interese es que no hables de Alan García ¡Qué pena! Porque vamos a seguir hablando Sí, solamente quiero decir ahí sobre esto Porque además Es que en IDLE Reporteros Nosotros además hemos sido los primeros En cubrir el caso de la Bahía Todos de sus inicios en el 2014 Y hemos publicado sobre absolutamente todo Todos pueden entrar a la página web Hemos publicado sobre todo Sobre Susana Villarán Sobre Toledo Sobre Keiko Fujimori Sobre Alan García Sobre Félix Moreno Y así puedo Puedo seguir contando Sobre qué personajes hemos publicado Y específicamente Sobre Susana Villarán Publicamos nosotros Hace ya bastante tiempo Las declaraciones De Jorge Barata Incluso en video Sobre lo que dijo En el 2016 Sobre cómo fue la negociación Para la campaña Para los aportes de campaña Y que incluso Él relata ahí En esa declaración Cómo es que luego De una coordinación Un pedido de José Miguel Castro Recibe una llamada Barata Eso es lo que señala Barata De Susana Villarán Para confirmar El pedido del aporte Por 3 millones de dólares A la campaña Nosotros hemos publicado eso Y algunas otras cosas Más vinculadas Con ella En el caso de Lavallato Sobre todos en realidad Entonces Creo que la corrupción Y creo que es algo En que todos coincidimos No distingue Ni partidos políticos Ni absolutamente nada Y en el caso de Lavallato Básicamente todos Han estado involucrados De alguna u otra manera Ya sea Con aportes O financiamiento De sus campañas políticas Con la adjudicación De obras públicas Con el pago De conferencias Consultorías Etcétera Así es Ahora Que quede claro entonces Que se han cubierto a todos Y que si tuvieran Un poquitito de paciencia Entrarían a verlo También hay que decir algo El caso de Lavallato Explota en Brasil El 2014 Con la primera publicación De Bella Que fue muy buena De la revista Y que tú dijiste ¡Pum! Acá hay Esto es muy grande Y en un principio Claro Involucraba a Odebrecht Pero la investigación Se abre contra todas Las constructoras Y obviamente Con 16 compañías Del cártel Que les llamaron El cártel La Bahía Exactamente Que eran todas Las contratistas De Petrobras Y a mí me consta Porque lo hemos hecho Varias veces Y la frustración De que no se estuviesen Cubriendo esos temas En el Perú 2014 2015 Incluso Y yo lo voy a decir Con mucha pena Todo el 2016 Acá recién Se comenzó a cubrir Por todos los medios El escándalo de Gallato Cuando Odebrecht Confiesa Ante el Departamento De Justicia De los Estados Unidos En diciembre del 2016 Yo no puedo olvidar Cuando En el caso De Lamsac Cuando Susana Villarán Estaba en el poder Y Castañeda Quería entrar Ustedes publicaron La famosa conversación De Ábrete una botella De Champán Sí, claro Con la conversación De Whatsapp Entre Leo Piñeiro Exacto Que acaba de confesar La semana pasada Como parte de su colaboración Con la Justicia Peruana Y Giselle Segarra Una exfuncionaria De la gestión de Castañeda Ustedes publicaron eso Y al día siguiente Yo pensé Y me acuerdo Me he reído con Gustavo Yo pensé Pues que esto iba a estar En todas las portadas Iba a ser noticiero Ni una palabra Pero ni una palabra En ninguna parte Dice ¿Qué pasó? Había una especie De consigna En prensa escrita Lamentablemente es así De no hablar De este tema Hasta que Odorich No reconoció Y a partir de ahí Sí, bueno, claro Era un Era un huaico Pues no podía dejar De decir todo lo que Estaba pasando Pero sí es verdad Que ustedes salieron solos Sí, yo recuerdo Que lo que nosotros hicimos Porque vimos Que este era el Caso más importante De corrupción En América Latina Y cómo es que Todas estas compañías Habían llevado El mismo sistema Y mecanismos de corrupción A todos los países Donde habían operado Entonces fue cuando Decidimos hacer Una investigación regional Con periodistas De investigación De otros países Para poder Revelar los casos De corrupción En cada uno De los países Y sí, como bien dices Aquí realmente Se desata Se desata El escándalo Cuando aparecen Los documentos Del departamento De justicia Y aparecen Los montos por países Los montos confesados Por Odebrecht Y de haber pagado Sobornos En Perú En Venezuela En Argentina En República Dominicana Etcétera Entonces Ahí es cuando Ya hay toda una cobertura Ya más Claro Ya Ahora El monto El monto confesado Se quedó corto Pues este Rápidamente Son de 29 millones Claro Ya vamos a 31 Solo a Toledo Exacto Entonces este Pues por supuesto Muchísimo más Porque hay otro Otra forma de medirlo Es decir Odebrecht pagaba En Brasil Entre el 1 y 3% De la obra Si va en Coimas Si nosotros Calculamos Entre el 1 y 3% De estos 35 mil millones De soles Estamos hablando De otras cantidades Pero de otras cantidades Estamos hablando Imagínense De 35 mil millones Estamos hablando De 3500 millones De todos O sea Estoy hablando Del universo total De las 7 empresas Mil millones de dólares Y de eso Odebrecht debe tener El 40% Estamos hablando De 400 millones de dólares No de 31 Lo que suma ahorita Odebrecht Más o menos No llega ni a los 50 60 millones de dólares ¿Dónde está el resto? O sea Yo creo que Barata No ha contado Basta y sobre Para las condenas Ojo Para condenarlos a todos No hay problema Porque el peculiar Al lado puede ser de un sol ¿Ya? Pero el asunto central Ya no es la cuantía Sino ¿Dónde está el resto De la plata? Bueno Pero creo que estamos En una fase Del caso Lavallato Que es importante Porque en el caso Concreto de Odebrecht O sea Se ha podido conocer Que básicamente Todos han estado Involucrados Como tú bien dices Hay información De sobra En cada caso Para una posible Condena En términos judiciales Pero además Siete compañías Siete compañías Trabajaron aquí Y se asociaron A su turno Con el club De la construcción De las empresas locales Entonces Que además Con las mismas prácticas Con las mismas prácticas Entonces Es que el caso Odebrecht Sin duda Ha sido la empresa Más importante Pero no ha sido La única Y creo que prueba De ello Y el avance De las investigaciones Y que van a aparecer Muchísimas más Revelaciones Vinculadas Con otros pagos De sobornos A otros Políticos Es por ejemplo La colaboración Que está empezando A hacer Con Leo Piñeiro Y que eso Por ejemplo Abarca Específicamente Bueno Varias obras Pero específicamente La gestión De Luis Castañeda Lógico Ahora Este El tema ahí Es que no hemos sabido Nada ¿Qué pasó Con mis peritos reporteros? De lo que iba a hablar Leo Muy buenos Muy buenos Pero no lograron Infiltrar Pero nada De lo que iba a hablar Leo Piñeiro Y ha avanzado En parte Su declaración Son de varios proyectos Por ejemplo Es sobre aportes De campaña Específicamente Sobre Susana Villarán Y oyente Humala Luego también está El proyecto Línea Amarilla Que se dio Con la gestión De Castañeda Se modifica Con Villarán Y luego Y se vuelve a modificar Con Castañeda Digamos A su concepto inicial De proyecto Además hay que tener en cuenta Que ese Fue un proyecto De iniciativa privada De la compañía Y el proyecto De mayor envergadura Que había tenido Hasta ese momento En la municipalidad De Lima Además que comprometió El 60% De los recursos Del peaje Exacto Por 20 años O sea No es broma Tenemos por ejemplo También sobre El hospital Lorena En el Cusco Y varios otros proyectos En carreteras No Y el centro De convenciones Acá en Javier Prado Eso lo hizo OAS Todo Entonces Y buena parte De los proyectos De OAS Se hicieron También durante Durante el mandato De Villan Tumala Exacto Entonces No hay que olvidar La relación Del financiamiento De campañas políticas Con las cuestiones De obras públicas OAS En algunos casos Ha trabajado sola En otros En consuelo con las otras Como las otras compañías Hay otro dato Que creo que es importante Y relevante Y creo que pasó Un poco desapercibido Dentro de todo Estas revelaciones De Barata Es que en determinado Momento Barata dice Que en el caso de Toledo Él sabía O conocían De que Camargo Correa También pagó sobornos Por la carretera Interociénica Sur Pero por el otro tramo Y eso está conectado Directamente Con otro caso Más antiguo Pero importante Que es el caso Castillo de Arena Que no sé Si nuestros oyentes Nos recuerdan Que hubo una investigación Previa Que se cae Como un castillo de arena Que se pierde Porque el Tribunal Supremo En Brasil Establece Que como la operación Se había hecho Con una fuente anónima No podía continuarse La investigación Y la investigación Tenía papeles Documentos y planillas Documentos y planillas Donde figura Toledo Exacto Y eso está vinculado Con Camargo Correa Y con funcionarios Que trabajaron Aquí en Perú Ahora Creo que Otra de las cosas Que es importante Y haciendo el paralelo Entre Odebrecht Y OAS Así como Odebrecht Tuvo el sector De operaciones Estructuradas OAS También tuvo Un sistema O un departamento Que por supuesto No tan sofisticado Como el de Odebrecht Pero que tenía Las mismas funciones Y ya Hay confesiones Y delaciones De ejecutivos De OAS Que trabajaron En ese sector Que han contado Cómo fueron Cómo se hicieron Los pagos de sobornos Cómo se lavó el dinero La gente tiene que entender Que si Lula está preso Es por OAS Por Piñera Por lo que dijo Entonces Va a ser una confesión Importante Y grande Hay mucho ahí Por explicar Pero faltan Ahí van dos Faltan cinco más Claro Estas dos son las más importantes Pero Camargo y Correa También es bien importante Ahora Lo que es genial De la declaración de Barata Es que parece que Toledo Le pedía a Barata Que lo ayude a cobrarles A los de Camargo y Correa ¿No? Hay una parte así Como Nos dijeron Que no podíamos tener el tramo Porque era mucho Pero que entrara Camargo y Correa Pero que nos ayuden Con la gestión Esta cosa de loco ¿No? Entonces incluso Hay frases que recuerda a Barata Como Paga pues barata Que le pedía que pague Con la insistencia O con Mayman A través de Mayman También Entonces Hasta el 2010 Le han pagado Y él se fue al gobierno En dos mil Y es más Parece ser que también Sacaron setecientos mil dólares Eso lo han dicho Para la campaña No, claro Imagínense ustedes Que es caro Pues le sacas treinta y un millones En coima Y le dices Oye, ¿sabes qué? Yo de repente Agarro las elecciones Págaseme setecientos mil dólares Y lo que Barata ha señalado Que el pago Los fondos para esa campaña Fueron entregados En efectivo En cash Sí En varias entregas Es lo más probable Entonces Creo que uno de los aspectos Más importantes De este caso Y que creo que tiene que ver Con una reflexión Ya después sobre Cómo se crean Mecanismos legales Para poner algunas barreras De control Es cómo se montaron sistemas Desde el sector público Y privado Así es Para darle apariencia De legalidad A proyectos O sea, cómo se trabajó Desde las bases Un proyecto Hasta el fin Por supuesto Que coordinaciones Pagos de soborno Financiamientos De campañas políticas Todo un sistema De mecanismo De lavado de dinero Para pagos A beneficiarios finales Ahora, ¿de dónde sale la plata? Aunque usted no lo crea Que me está escuchando De su bolsillo, señora Porque ¿Qué pasa? La obra pública La paga el Estado ¿Con qué plata? Con la plata de los contribuyentes El sobrecosto Lo paga el Estado también Y hasta la coima La paga el Estado ¿Por qué? Porque del mismo cuero Salen todas las correas Y por eso es que la corrupción Le trae a usted pobreza Todos los días Sí, porque no es dinero Que salga de los gobernantes Sino sale de los impuestos De todos nosotros Que somos los ciudadanos Ahora Yo los invito A que revisen Si quieren además Tener una idea De A cuánto equivale Qué Y qué es lo que Como ciudadanos Hemos perdido Y que pudimos haber tenido Si es Con estos pagos De soborno O algunos De los altísimos Sobrecostos Vinculados A las coimas Nosotros Publicamos Todo lo relacionado Con los costos Sobrecostos Arbitrajes Y relacionados No solamente Con Odebrecht Sino con Las constructoras brasileñas Que estuvieron acá en el Perú Pero también las empresas Del Club de la Construcción Sí La misa ya inició Sí, ya sé Ya sé Nos vamos Nos vamos Gracias a Romina Mela Muchísimas gracias Por la invitación al programa Por descubrir Uff Podríamos hablar dos horas Nos vamos Y ya sé Lo del Paypal Ya sé Este radio Y estos muchachos Que me miran Viven de la caridad pública Es decir De ustedes No nos financia Odebrecht A mí Cada vez que me escriben Publica la lista De los periodistas Que recibieron dinero De derecho Bloqueado Ah bloqueado Eso es bloqueado Porque presume Que todos somos corruptos Bloqueado Es como si yo me metiera Con usted Y dijera Yo presumo Que usted es ladrón No pues bloqueado Bueno Acá no Acá vivimos De la caridad pública Y mucha gente A la cual agradecemos mucho Y nos olvidamos de mencionar Los padres rezan por ustedes Por todos los que mandan plata Además Tienen ese Nadie Va a rezar por ustedes Como se reza acá Muy bien Entonces entran a la página web De Radio Santa Rosa ¿No es cierto? Ahí donde dice Paypal Entran y ponen la platita Que ustedes quieran Un poquito No tiene que ser mucho Porque acá En realidad tendría que ser mucho Pero no tenemos pues Cara para pedir tanto Entonces Lo que usted ponga Está bien Pero nos ayuda a vivir Y obviamente ya viene Porque en agosto Viene la rifa ¿No? No pasa diciembre Porque la rifa Rifamos el carro en diciembre Pero digamos Desde agosto vendemos tickets La rifa más vendida del mundo Pero Necesitamos su colaboración Para que la radio Se siga manteniendo ¿Ok? Entonces Este De verdad Les agradecemos un montón De ahí está saliendo Un poquito de plata Que ayuda a que los chicos Tengan para el almuerzo De ahí sale La movilidad y el almuerzo Muy bien Nos vemos Nos vemos El lunes El lunes El lunes El lunes Que viernes Es viernes Chao Chao Gracias Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco La Sociedad Dominica La Sociedad Dominica La Sociedad Dominica